Emociones y reconocimientos se vivieron la noche de este martes durante la versión número 22 de los premios de periodismo Pluma de Oro, organizado por la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, APB. Durante la noche de gala, periodistas con alta trayectoria y aporte a las comunicaciones en Barranca Bermeja fueron homenajeados. Después de este reconocimiento llegaron las entregas de premios a Mejor Crónica, reportaje, entrevista, columna de opinión, trabajo ambiental e institucional. Empresa, radio, televisión, emociones y agradecimientos fueron las que dieron a conocer los ganadores. Siempre para un periodista cuando ya llega el fin de año es placentero, es positivo, que premien la labor que uno desde el primer día del año hasta el último día del año de manera denodada uno desarrolla. Y lo mínimo que uno desea es que le reconozcan otros que quizás uno está haciendo una buena obra, un buen proyecto. Es importante estos reconocimientos, le dan a uno una satisfacción muy grande y la verdad que es un trabajo en el cual nosotros tenemos mucha responsabilidad, pero lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, siempre nos entregamos para llevar las mejores imágenes y que todos puedan ver lo que está sucediendo. Es gratificante saber que el trabajo que viene realizando la red de emisoras comunitarias en la región no es en vano, no es en vano llegar a las comunidades, no es en vano llegar a hacer la crítica, la opinión y lógicamente movilizar una región tan difícil como es esta zona en la cual hacemos parte. Este fue un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que diariamente vienen realizando los periodistas en la región. Ellos son los que han moldeado el profesional que hoy soy, para ellos es el reconocimiento, lo dije en mis palabras. Los premios, los títulos y los reconocimientos pueden llevar mi nombre, pero los honores, los aplausos y las felicitaciones son para ellos porque han convertido en mí lo que hoy soy. Esto significa una motivación sin duda alguna para seguir trabajando más fuerte porque creo que estos premios no son otro llamado sino a seguir luchando. Hemos batallado, este año ha sido de muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, no solo mío sino de un completo equipo que siempre me ha estado acompañando también para lograr esto. Fue una noche que contó con la presencia de profesores de la Universidad de Pamplona encargados de calificar cada uno de los trabajos. Así terminó una versión más de los premios de periodismo Pluma de Oro en Barranca Bermeja.